de la policía. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Este programa lo dedicaremos a conversar con un personaje muy interesante que es la doctora Karin Jotblat. Karin es la jefa de la policía en Estocolmo, está en este momento en licencia, tiene licencia, pero lleva diez años de ser la jefa de la policía en Estocolmo, Suecia. ¿Por qué se cometen tan pocos asesinatos en Suecia comparados con otros países? Y usted va a compartir la experiencia con los expertos del mundo que están en México. ¿Y por qué ocurren tan pocos asesinatos allá? Hay que recordar que Suecia es un país en el norte de Europa y que no ha estado en guerra los últimos trescientos años. Hemos reducido el aspecto más importante para lograr reducir los feminicidios y por qué son tan pocos en comparación con México, por ejemplo, es porque desde hace cincuenta años trabajamos en cuestiones de equidad de género. El gobierno trabaja de manera muy activa en toda la sociedad, que las mujeres tengan el mismo valor que los hombres. No hemos llegado a la meta todavía, pero tenemos un trabajo muy fuerte en cuanto a la igualdad. No es permitido discriminar a la mujer ni en salario ni en la vida laboral. Y eso también es importante en cuanto a la cuestión de violencia familiar e intrafamiliar. Que la mujer tenga la misma posición que el hombre. Otra cosa es que trabajamos de manera activa contra las drogas. Hay pocas drogas en Suecia y hay legislación muy fuerte contra las armas. Hay pocas armas en la sociedad. Pero la cuestión de la igualdad entre los géneros es la cuestión más importante, se veo a largo plazo, en cuanto a los feminicidios. También somos un país con una democracia muy fuerte. Si el bienestar está bien distribuido, se ve que la violencia disminuye. Y eso también en cuanto a otro tipo de violencia también. Y de eso hay un consenso en el mundo y por eso es muy importante apoyarse y dar ejemplos en cómo se puede trabajar en la prevención de la violencia. En Suecia también nos falta mucho por hacer en cuanto a la violencia intrafamiliar. Es casi la forma, bueno, casi todo el mundo, los asesinatos se hacen entre familiares. Los feminicidios aquí en México, me han dicho que hay mucho aquí en México. Eso parte también de la violencia doméstica. Es importante hablar de esta violencia y describir el problema. Es importante que la gente entienda que es algo que concierne a todos, que nos concierne a todos. Hay muy buenos ejemplos de América Latina, como se ha trabajado en escuelas, con voluntarios, en campañas. Se trata de cómo educamos a nuestros hijos, si los educamos con violencia o no. Usted es una maestra de preescolar que después se hizo jefa de la policía en Estocolmo. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, cuando una maestra preescolar se vuelve jefa de la policía de Estocolmo, mucha gente salió muy provocada. Yo siempre he pensado y lo he presentado como una de lo que realmente ha sido importante en mi trabajo para dar nuevas perspectivas en cuanto a cómo luchar contra el crimen. A pesar de tener formación jurídica en derecho, pues, en la FB, yo pienso que mis experiencias y mi formación pedagógica es lo que más me sirve en mi trabajo como jefa de policía. Y no dudo en decir eso. Tengo ocho mil empleados bajo mi cargo. He trabajado mucho en la prevención entre niños y jóvenes y he logrado que los ciudadanos apoyen, nos apoyen en ese trabajo preventivo. Es apoyar a las familias, es ahí donde podemos lograr los cambios. Y no existe ninguna contradicción en eso y tomar medidas fuertes cuando hace falta. Pero solamente trabajar de manera represiva no cambia al mundo. No, desde luego no hay contradicción. Es la verdadera raíz del problema. La educación y lo que sucede en los primeros años de las personas. Sí, realmente. Y yo he trabajado mucho en lograr que la policía trabaje junto con la escuela y profesores, con los servicios sociales y las ONGs. Es una forma de lograr grandes éxitos. Y también he trabajado a voluntarios civiles. Así que tenemos miles de civiles que trabajan junto con la policía. Y es una forma también de enseñar que no somos violentos, que no hay nada que esconder. La confianza es lo más importante y es importante cambiar la actitud entre la policía. Bueno, yo tengo mucho respeto por la gente que está luchando dentro del sistema judicial y aquí en América Latina. Eso es muy terrible, lo de la impunidad. En Suecia casi se resuelven todos los asesinatos, 90%. Tenemos una policía no corrupta, la gente no tiene miedo de contar lo que saben. Pero mi trabajo para que el policía trabaje cerca de las familias, de los niños, es un camino muy bueno para crear confianza y la gente se atreve a hablar con un policía que ya conoce. Saben que pueden confiar. Y la confianza para el sistema judicial es fundamental. Es importante describir cuáles son los problemas, aunque sea políticamente incómodo. Gracias. 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 Gracias.